Bueno, aquí lo que voy a estar grabando es cómo quedó la huerta de Moringa después de que pegó al huracán Manuel. Y lo que vemos es que las hojas se están poniendo amarillas por el exceso de humedad, ya que esta parte se inundó. Las moringas que tienen los tallos gruesos pues quedan paradas, las que tenían los tallos delgados todas están en el piso por el reblandecimiento del suelo. Y después les voy a mostrar, la moringa tiene, esa es una de las características de que la puedes podar y toda esta moringa se va a volver tanto a pararse como a dar su follaje de vuelta. Porque es una de sus propiedades que tiene una gran capacidad de regeneración. Los árboles que están allá en lo alto les fue bien porque no les pegó tanta agua. Y los árboles que están acá en lo bajo pues están todos en el piso. Hay unos, por ejemplo este, ya tiene toda la hoja amarilla. El árbol parece que se salió de la raíz, miren. Aún así, aún si queda este árbol así, va a volver a brotar. Bueno, les quería mostrar los resultados, son cosas que pasan cuando uno hace una siembra. ¡No! ¡No! Gracias.